Bueno, estamos con Facundo Giacone, uno de los jugadores de Reserva Huracán, quien ha tenido una gran actuación hoy. Facundo, ¿qué te deja este partido con un resultado importante, con una goleada como fue frente a Boca? Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el triunfo, por el partido que hicimos, tanto en lo personal como en lo colectivo, creo que se nos dio como lo habíamos planteado en la semana, como lo habíamos practicado, entrenado, y bueno, se vio reflejado dentro de la cancha, que fuimos superiores y creo que fue muy justa la victoria. Yo vi un equipo muy agresivo, vi un equipo que es muy intenso, capaz para la marca. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? ¿Cómo lo vives eso? Sí, sí, siempre tratamos cuando no tenemos la pelota, recuperarla rápido, ser agresivo ante la marca, pero lo más importante que tiene el equipo y por lo que se destaca creo que es el juego colectivo. Siempre tratando de buscar el arco rival, ir para adelante, los pases firmes, no tanta gambeta, sino juntar muchos pases entre todo el equipo. Y bueno, somos el equipo más goleador del torneo y me parece que eso se ve reflejado. Correcto, sí, se ve reflejado, incluso están en la parte de arriba peleando. ¿Cómo se manejan estas emociones? ¿Qué les dice Chacho Cabrera? No, bueno, si bien es importante pelear ahí arriba del torneo, creo que en la reserva no es el objetivo principal, porque si bien es lindo pelear y jugar por algo, y más en los puestos de arriba, lo más importante creo que es nutrir al plantel de primera división. Y bueno, tanto en eso como tanto en los puestos que estamos peleando y también en los jugadores que van subiendo para la primera, estamos muy contentos por todo lo trabajado durante el año. ¿De los goles de los tres o más? No, bueno, los tres goles cuentan como uno, así que sí, capaz que el primero de cabeza, Nico Cordero ganó muy bien el centro. Por ejemplo, el córner había sido una muy buena jugada de Figueredo que gambetió, llegó al área, casi fue gol antes del córner, y creo que el primer gol fue el que abrió el partido, fue el que lo hizo que tengamos un poco más de la pelota más tranquilo, no tan el nerviosismo y la ansiedad de querer hacer el gol, y bueno, ese primer gol creo que es el más importante porque se abrió el partido. Bueno, y la última, al final del partido lo vi que entró Diego Dabove, ¿qué les dijo? No, bueno, como te digo, creo que la conexión entre la primera y la reserva está muy firme porque tanto como mis compañeros están subiendo mucho también, ya son cuatro o cinco del torneo pasado y este que vamos subiendo para la primera, siempre vamos a entrenar con ellos, nos suman a los trabajos, hacemos fútbol contra los jugadores que por ahí no tienen tantos minutos en el primer equipo, y creo que nos están viendo constantemente tanto Diego como todo el cuerpo técnico de primera, y hay muy buena conexión con el Chacho, que es muy importante eso. Qué bueno que resaltes todo esto porque, bueno, son uno de los objetivos que creo que generalmente un equipo quiere, conectar justamente reserva con el primer equipo, y bueno, para cerrar te pido que si le puedes mandar un saludo a toda la gente de Huracán que siempre los está bancando. Sí, bueno, claro, le mando un saludo para todo el pueblo quemero y también para mi familia que me apoya en todos los partidos, para mis amigos, y bueno, muy contento por este gran triunfo. Gracias.